Estaba jugando GTA V de forma completamente normal cuando se me ocurrió poner el videojuego a prueba. ¿Será cierto todo eso que hemos escuchado a lo largo de los años sobre qué se puede hacer en este juego? Vamos a comprobarlo desmintiendo mitos de GTA V. Y para el video de hoy he creado este superiño ordenador, en esta base secreta, para que de forma completamente aleatoria me propongan mitos a desmentir. El caso es que su funcionamiento es demasiado complejo y jamás llegaríais a entenderlo. Le das a ese botón y eso es todo. Son 5.000 dólares. No robas, ñeñe, Pedro. Como que son 10.000 pavos por no seguir a Kersti. Vale, cuando pulse ese botón se supone que debería de darme el primer mito, así que vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Se puede disparar a través de objetos traspasables? Pues vamos a comprobarlo, claro que sí. Vale, he hecho una ensalada así un poco aleatoria de objetos a los que se podría traspasar, o creo yo que podría traspasarlos, una bala. Toda esta gente es gente que, bueno, la he traído y si sobreviven le he dicho que le voy a dar un bocadillo, ¿vale? Así que si sobreviven, pues le tendré que dar un bocadillo. Intentaremos que no sobrevivan mucho porque si no me voy a quedar sin pan. No me jodas, ahora no, ¿eh? Ahora no te rices. Es que me jodes el experimento. Yo creo que hay. ¡Ojo! Vale, le cuesta bastante llegar. Creo que queda algún cristal vivo. Vale, solo queda uno. Solo queda uno vivo. Veamos si podemos matarle. Vale, lo hemos reventado. Muy bien, pues ahora que nos hemos ahorrado un bocadillo, a pesar de que he tenido que llamar a este otro hombre para probar la madera, vamos a comprobar si podemos matarlo de un tiro en una tabla de madera. Vale, pues esto es un francotirador pesado. Es el más tocho de los francotiradores. Y no ha podido atravesar esa madera de dos o tres centímetros. Vamos con esta que mide medio centímetro. Esta sí. Esta parece que, a ver... Sí, esta es que no tiene ni colisión, ¿no? Ah, no tiene colisión. Fantástico. Pues entonces, menuda mierda de pruebas estoy haciendo. Agua. El agua... El agua no. No llega a traspasar, no. ¡Fuera de mi puto espacio aéreo, perros! ¡Váyanse! ¡Fuera de mi césped! Avionetas. Vale, caramelos. ¿Caramelos? Caramelos no pueden matar a... No pueden traspasar las balas, tampoco. Y ahora, ahora sí. Ahora sí, porque claro, no tiene caramelos. Vamos con la pelota de fútbol. Menos más que no ha traspasado, porque estaba apuntando a un sitio delicado. Vale, vamos con la pelota de playa. Y esta la resiste. Y, por supuesto, el cristal del coche no va a aguantarlo. ¿Había cristal? Bueno, por las dudas le daré a través de este. Por supuesto, lo puede atravesar perfectamente. Vale, pues ahí vamos. Mito número dos y... Los cohetes pasan a través de las puertas y ventanas de los coches. Vamos a comprobarlo, claro que sí. Vale, he puesto aquí varios vehículos y los he colocado perfectamente para tener una vía directa. Si el juego es realista y yo tiro un misil por ahí, debería de pasar impune. Vamos a comprobarlo. Tengo miedo, ¿eh? Pues no, pero diría que ha petado en el segundo, ¿verdad? Vale, voy a intentarlo solo con uno esta vez. A ver si puede ser algo más esclarecedor esto. Porque igual como que no se ha visto muy bien. No, creo que explota en la puerta esta, ¿eh? Pasa la primera, pero luego choca con el interior de la otra supuesta puerta, aunque en realidad no está. A ver, a través de la ventana. No, choca igualmente. Creo que este va a ser desmentido, ¿eh? Venga, perros, ¿cuál es la siguiente? El agua de las bocas de incendio explota los explosivos. Espero que eso no sea verdad. Señor, fuera del coche, es por la ciencia. Es necesario. Tío, tío, lleva un calvo al lado. Vale, rompemos una de las bocas de incendio. ¡No, no puede ser! ¿Quién programó esto? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué no está despedido? ¿Qué es esto? No quiero hablar de lo del C4, no lo supero. Vale, siguiente. Puedes gastar todas las bebidas de la máquina de bebidas. Tío, eso puede ser interesante. Vale, he venido a comprobarlo a la sala triste. Yo la llamo la sala triste porque es una sala en el aeropuerto en el que simplemente hay gente triste. Y ya está, es que no hay otra cosa. Es una sala, es un interior que no tiene ningún sentido. Solamente hay gente triste. Vamos a gastar esta máquina, la de Sprung. Me llevará un rato, así que hará un corte mágico. No estaría mal que también existiera el detalle de que el personaje vomitara cuando lleve, no sé, 10 latas. Eso estaba en San Andreas y aquí sé que no está. Pero estaría guay, estaría guay. Es bastante falso el hecho de que cuando sale la lata ya está abierta. Fijaros, fijaros bien. Porque tiene ya, mirad, el hueco de como si lo hubiera abierto. Eso es terrible. Pero bueno, hay cosas de la textura. No se han currado dos tipos de lata. La máquina expendedora se ha quedado sin refrescos. La máquina expendedora se acaba de quedar sin refrescos y sin frontal. Tiene exactamente, a ver, que las cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 latas. Tampoco son muchas, eh. Tampoco son, a ver, no voy a decir que llevo aquí dos horas. He tardado tres minutos en hacer esto, en vaciar la máquina. Nada mal, nada mal. Es un buen detalle de Rostar, la verdad. Bueno, gente triste, nos vemos en la siguiente. Un saludo. Lo reviven. Son, la gente triste de esta sala es mágica. ¡Vamos, vamos! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Pisa el botón, ahí. Cubrirse de una explosión en una esquina te salvará la vida. Pues vamos a probarlo, claro que sí. Mira, de hecho, ¿para qué ir más lejos, no? Teniendo aquí esquinas, es tontería irme a otra parte. Por ejemplo, en esta misma, que es bastante recta. A ver, no sé si debería probarlo yo. Vale, me he traído un ñeñe. No queremos que muera Trevor, hombre. Pobre Trevor. Vale, vamos a poner otra vez los C4, que han caducado. Yo creo que con eso es suficiente. O sea, se supone que si yo me cubro aquí, no muero. No sé yo, ¿eh? No tengo confianza en esto. Ah, pues sí. Pues sí. Pues sí, fíjate. No muero. No muero. Este es real. Totalmente real. Vamos a por Trevor. Vamos a ver. Las cosas pesadas caen más rápido que las cosas ligeras. Vamos a ver si es verdad. Vale, pues me he subido el punto más alto. Bueno, no es el más alto, pero casi el más alto. Y he colocado una pelota de bolos que eso pesa, eso pesa una absoluta locura. No querrás que te caiga la cabeza. Y esta de aquí, que es de fútbol y es bastante más ligera, ¿de acuerdo? Así que vamos a subirnos en este camión y la vamos a intentar empujar lo más a la vez que podamos para ver hasta dónde pueden llegar. Físicamente debería de caer más rápido la que más pesa, que es la de los bolos. Y la otra debería de ir más lento. Así que vamos allá. Probamos y... Creo que caen exactamente igual. Creo que están cayendo exactamente igual, ¿verdad? Sí. Han caído exactamente al mismo ritmo. Vamos allá. Ahí está. Hostia, no le he dado. Puedes matar a varios personajes de un disparo en línea. Vamos a ver. Todo sea por la ciencia. Ya... Yo no es por matar a nadie, ya sabéis. Vale, pues tenemos aquí dos filas de hombres de estos que solo comen bocadillos. Así que vamos a ver cuántos de ellos sobreviven el día de hoy. Empezando por el tiro de una pistola. A ver cuántas cabezas puede atravesar. Una. O sea, solamente una. Veamos con el del francotirador pesado. Ahí ya han caído más. Han caído cuatro personas. No. Cinco personas. De un tiro del francotirador pesado en la cabeza. Y en el cuerpo. Estos están bastante... Tienen bastante masa. O sea, que yo creo que no van a atravesar mucho. Tres. Pero el juego... Yo tengo una pregunta. ¿El juego será tan realista de que si la gente es delgada atraviese menos? Vamos a comprobarlo. Vale, he puesto por aquí algunas mujeres algo más delgadas que estos chicos. Y vamos a ver cuántos atraviesa. Pues sí. Sí. Ha atravesado cuatro. Ha matado a tres hombres amantes de los bocadillos. Y sin embargo, ha podido con cuatro chicas más delgadas. Por lo que este detalle es bastante realista. Y por supuesto, es bastante cierto. Así que venga chicos, a tomar por culo. No voy a pagar bocadillos extras, ¿sabes? Si no sigues a Kersti, ocurrirán cosas terribles. Pues... Hostia. Puedes explotar los C4s a puñetazos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, he venido hasta el hospital más cercano por si hubiera algún problema que me creo que exploten de un puñetazo. Así que, pues que me pueda curar este doctor tan amable que hay aquí rápidamente. Por eso tenerlo cerca. Vamos a comprobarlo. A ver. Sí. Una patada, ¿no? Por favor. Dale un puñetazo. Ya. Y ahora, ¿cómo salimos si me has matado? Esto no es el infierno, es Murcia en agosto. No sé qué es peor. Pues sí, es totalmente cierto este mito. Oye, ¿no tenéis nada que hacer o qué pasa? Madre mía, tú. ¿Cómo está el país? ¿Pueden destruirse las bicicletas? Muy buena pregunta, la verdad. Nunca he intentado destruir una bicicleta. Vale, pues acabo de robar esta bici a un inocente niño que pasaba por aquí, por el desierto. Así que vamos a ver si se pueden explotar las bicicletas. Así que qué pasa si lo hacemos, nos dejará subirnos o qué. Con un C4 bastará y a ver qué sucede. Pues sí, se pueden destruir y además quedan bastante bien destruidas. ¿Se le ha salido la cadena? Es lo que más me preocupa. No, no se le ha salido la cadena, ¿eh? No se le ha salido la cadena, es increíble. A mí se me salía hasta pedaleando. Está la cadena perfectamente puesta, increíble. Increíble. ¿Se puede matar a un ñeñe con un misil? ¡Vamos a comprobarlo! Pues no, no se puede. No se puede. Un saludo. ¿El efecto del agua también funcionará en otras orientaciones del personaje mojando solo la cabeza, por ejemplo? Creo que lo he entendido. Está raro, pero creo que lo he entendido. Vale, creo que a lo que se refiere el súper ñ ordenador es a que si metemos el personaje un poquito con los pies en el agua, se mojará el pantalón. ¿Pero qué pasa si invertimos al personaje? ¿Se puede hacer al revés y mojarle solamente la cabeza y el pecho, por ejemplo? Vamos a comprobarlo con métodos poco legales. Vale, si hacemos así el personaje se puede quedar boca abajo. Y ahora, tan solo habría que acercarlo al agua y meterle un poquito la cabeza. A ver. Obviamente hasta, yo que sé, hasta el pecho más o menos, hasta debajo del pecho. A ver si la ropa se moja en otras orientaciones. Y la respuesta es no. La ropa solo se puede mojar de abajo arriba. Y mira, cuando lo haces al revés, se la suda totalmente. Se la suda. A ver, voy a moverme un poco. Para que detecte que estoy en el agua. Nada. Está totalmente seco. Y si lo quitamos, podremos ver que ahora está totalmente mojado. Así que no. No se puede. ¿Alguien tiene un secador? Este último reto me ha dejado un poquito mojado. ¿Se puede derribar un avión de pasajeros con un par de tiros de francotirador? Pues vamos a ver. Vale, ese es el nuestro. Ese es el nuestro. Uno. Dos. Se ha girado bastante temprano. Ahora estaba bastante cerca. Pero dos tiros no son. Dos tiros no son ni de coña. Esto requiere un poquito más de paciencia. Vale, ya está cayendo. No sé cuántos habré dado. Pero aproximadamente calculo que son casi 10 tiros. Entre 5 y 10 tiros para poder derribar un avión de pasajeros. Y acaban de morir 250 personas por la ciencia. Mira, ahí está. Pero bueno, mientras sea por la ciencia. A ver que toca ahora. El Zeppelin flota en el agua. Vamos a comprobarlo. Vale, dirigible Atomic. Vamos a ver si flotas como buen globo que eres en el agua. Ahí vamos. Y parece que sí. Al menos el comportamiento al principio es bastante realista. Está rebotando y se está quedando aquí. Flotando, dando saltitos. Creo que aún escucho las aspas. O sea, ahora mismo literalmente tengo un barco. Tengo una especie de submarino que no puede hundirse. Sí, el motor suena. Básicamente el motor suena. Las hélices funcionan. Están sin oxígeno, pero están funcionando. Ahí está el motor. Dándolo todo debajo del agua. Uy, uy. Creo que Trevor se está ahogando un poco. Ah, mira, le quedaba una hélice, le quedaba. Bueno, el mito era si flotaba y flotar la realidad es que flota. Vale, vamos a por el siguiente mito. Pero, ¿qué mierda es ese tío? Hola, señor Felix. Estoy aquí como abogado. El que tengo aquí colgado. Discúlpeme. Para informarle que Disney ya acaba de adquirir la propiedad del Ñeñeverso y deberá usted abandonar estas instalaciones inmediatamente. ¿Y qué vais a hacer si me niego? Algunos días no tienes ganas de ser goofy, ¿sabes? Bueno, no os preocupéis que recuperaremos lo que es nuestro. Pero mejor otro día, que hoy ya es muy tarde. ¿Qué mitos te gustaría que desmintiera en una hipotética parte 3 de esta serie? Déjamelo en comentarios y recuerda seguirme para más contenido.